qué tal amigos cómo están espero que estén súper bien espero que todo bien espero que estén felices en sus hogares pues este nosotros pues una vez más aquí grabando un nuevo vídeo para ustedes acá en el hogar de dolores acá en el hogar de lulita pues no pues acá hoy pues traje le traemos un una canasta navideña esta canasta fue comprado no fue comprado no fue hecho por nosotros fue comprado pues como siempre el precio es un poquito elevado y entonces aquí está nuestra presa nuestra sorpresa de margarita esta margarita sí es un amor mucho eso sí se siente se siente margarita se siente el amor nosotros hablándole en kichay en español les responde esta margarita es buena vaya que vino margarita le ponemos esto en la cabeza mira margarita no sé no sé no sé no sé no sé será que es cierto con el proceso no 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 habría que preguntar a Dolores no no sé 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 oye no sé que si ayer fue obviamente o lo van a enterrar yo creo que el tipo depende de las de la escuela y rusca nadie acá en casa aquí y un margen No, 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 no. yo no tengo familia que hay gente que hay gente y las formas que hay mascaras las costumbres mascaras si que hay mascaras 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 si puedes para pensar que hay mascaras margarita estaba pidiendo una disculpa porque aquel día cuando nosotros llegamos con fernando a casa se echó su traguito, dicen que ya no recuerden nada, pero bueno nosotros yo y fernando nunca nos acercamos a ella, nunca le hablamos ni nada entonces eso es lo que ella dice ahora que esta pidiendo una disculpa por si un dado caso ella dijo una palabra mala, una palabra vulgar pero la verdad no dijo nada no dijo ninguna palabra entonces eso es lo que ella esta diciendo verdad, pues son unas costumbres que nosotros tenemos desde hace tiempo pero lamentablemente que nosotros no lo controlamos y nos hundimos dice ella entonces cuando uno esta sano no hace eso dice verdad, entonces así es que podamos hacer verdad y creo que vamos a ir en su casita para llevarle una canasta para que ella comparte con sus niños comparte con sus niños para quemar verdad pero son cosas simples no son bombas no son cohetes ni nada verdad porque ya los cohetes o bombas ya uno es peligroso para darle un niño en cabeza entonces así es y vamos a ver margarita margarita y como cohetes a vos Bogotá no la dificultad esta cosa lechida hace que no lo componen nada esta sola ended 야 unaенных y 되면 sed ¿Qué es el dolor? Tal vez es cierto Si es cierto, porque no ves que aquí Y todo tu tiempo ¿Qué es lo que se llama? ¿Paseos y aquí es físico? Si pues Chiquillos, ¿cómo quieres vivir? ¡Mirar! ¿Paseos tienes que morir? No. Como ves que no te vayas porque no te vayas Lo que vayas, ¿qué quieres? No, lo que tienes que iros ¿Qué te vayas? ¿Qué te vayas? ¡Cueos tus hijos! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿No te vayas? ¿Quién es el águila? ¿En qué? No es el águila. ¿En qué? ¿En qué? En qué? El águila, el caballero, el caballero, el caballero. ¿Vas a visitar? ¿Qué es el plato? ¿Ah, sí? ¿Tenía 312? No, no. ¿Aguila a visitar? ¿Sí? ¿Escrevimos el plato? Sí. ¿Cuál es el plato? ¿Cuál es la habitación de los dos? ¿Cuál es la habitación? ¿Cuál es el plato? ¿Cuál es el plato? ¿Cuál es el plato? Esta es el culipto actual. ¿Dónde está el culipto? 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 Exacto. Bueno, supuestamente que su primo... No es supuestamente, yo creo que sí es cierto, ¿verdad? Que lo... Cuchillaron, ¿verdad? Metieron un cuchillo y pues... Eso le dice ella a su hija Que ya no va a ir a ver más Las parrandas, que ya no vaya más Porque si no... ¿Qué tal si eso le pasa a ella? ¿Qué va a hacer ella? Dice que ya se va a quedar solita, ¿verdad? Ajá, entonces... Eso es lo que ella estaba diciendo En más de algunas palabras Podríamos traducirlos ahí también para ustedes Para que ustedes lleguen a escuchar también, ¿verdad? Ella dice que está muy triste ahora, ¿verdad? Y no saben qué van a hacer, si lo entierran hoy o mañana Dice que... La verdad no sé, ¿será que está acá también? No sé... No sé si ella está recién también Es que Dolores no quiere venir Eso sí Porque la verdad es que, como les digo amigos Que Lolita es una mujer perdida también, ¿verdad? No es porque... Bueno, la verdad es que es como por decirlo Ella también es... Siempre... Cuando ella estuvo allá con nosotros Ella... Es por decirlo como tiene... No es un retraso mental, ¿cómo se dice eso? Hay veces que se le pierde la señal también Se le va la señal, luego regresa Y... No sé... No sé... La verdad no sé, ¿verdad? Como les digo... Nunca se sabe cómo fueron criadas, ¿verdad? Y... La verdad, ¿quién sabe? La verdad, ¿quién sabe? No sé si... Nadie sabe... Entonces... No es una mujer por decirlo así... Eh... Como nosotros que está siempre... Una mujer normal Sí, como... Como por decirlo normal, pues, ¿verdad? Ella está como un... Bueno, como un 95% Falta un porcentaje que ella esté 100% así Con sus... Sí, para todos están en las nubes Sí, con sus cinco sentidos completos, ¿verdad? Pues... Para los que nos llegan a ver acá en este video Pues esa es la realidad Esa es la realidad es cierto Creo que nunca habíamos dicho esto en la cámara, ¿verdad? Pero ella sí, así es, ¿verdad? Entonces... Antes nosotros queríamos llevarlo ahí con doctor, ¿verdad? Que lo... Hiciera aún su chequeo y todo Pero como... No fue así, ella nunca quiso Pues... Mi modo, ¿verdad? Mi modo No se podía hacer nada Entonces... Ya ves ahora, ¿verdad? No le importa, ¿verdad? De que si tiene algunas visitas De que si nosotros llegamos Para dejarle algo de comida A ella no le importa A ella no le importa Quien está en sus cinco sentidos Es su mamá, ¿verdad? Sí Margarita Ya ves de que Margarita Ella sí, ¿verdad? Sí sabe... Sabe las cosas cuando ella está bien, ¿verdad? Eh... Sabe reconocer a las personas Darle una bienvenida ¿Ves? Cuando vino, nos abrazó Y todo, ¿verdad? Entonces... Pues... Mi modo ¿Qué se puede hacer, verdad? ¿Qué se puede hacer así en la vida? Entonces nosotros acá estamos reunidos Acá estamos Y pues le traemos una canasta De parte de María Saludos, les tengo y mandalos un saludo a María Así es Así que ya estamos acá, ¿verdad? Pues como dice Larios Como siempre, ¿verdad? Pues Lolita ha cambiado Yo la vez pasada no vine Porque tenemos que... Regresar en la casa Porque venimos de un lugar, ¿verdad? Y ya llegamos en Guayabaj Ya estábamos muy cansados Y todo Pues decidimos ir en la casa Y pues hasta ahorita que venimos acá De nuevo acá con la señora Margarita Y pues al parecer Lolita le interesa más Lo hace más En vez de una visita En vez de lo que le traen, ¿verdad? No sé si ella... O es así con otras personas O solo con nosotros Ahí sí quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, ni modo No, yo creo que... Yo creo que con otras personas, ¿no? No, ¿verdad? Porque la otra vez cuando llegamos ahí con su tío Y cuando nosotros llegamos y llegó una... Con la chava que hace en TikTok Sí, llegó una muchacha ahí Y pues ahí de volada se fue con ella a saludarla Y a platicar y bla, 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 bla Exacto Bueno, pues mi modo Sí pues, ¿verdad? Pues... Mi modo... Bueno, nosotros Pues bueno, yo estoy feliz Yo estoy bien, ¿verdad? Yo estoy bien y ya Sí, así que... Venimos de parte de nuestra amiga María, ¿verdad? Acá le traemos una canasta navideña Ya que ustedes ya se está sacando la navidad Para hacer los tamales y todo eso, ¿verdad? Para toda la familia Y acá también trajimos estrellas Y unos chiltepes para los niños Para que ellos lo disfruten, ¿verdad? ¿Vamos a decirles que vengan acá? Sí Y ir a Lencho, a Beto, a Marisol Y el coche y en la chava Ay, o sea, ¿cómo las regalas? Sí Y es mejor que los vaya a llamar Porque aquí hay que regalas Y aquí hay que regalas Y aquí hay que regalas Cuando llegas Estaba con Velascomad Estaba contro mediante Estaba con Velascomad ¡Anacha! Lolita, ¿es cierto que el cósni me echas a comer? ¿Ah? ¿Sí? ¿Y qué es su bravón? ¡No! 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 ¿Y qué es su bravón? ¡No! 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 ¡Ah! ¿Y vivir o comer? ¡Mere! ¿Ah? ¡No! 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 ¿Usted ve entonces? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué es su bravón? ¡No! 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 ¿Ves dolores? Que no es bueno que te atrame el rey. Si nena, mira pues, es que hay veces que cojo un animal y así. ¿Qué tal? Acá les vamos a dejar con este video amigos y acá vamos a continuar nuevamente con ustedes. Así que muchísimas gracias y sean bienvenidos a un nuevo video más.